Me da mucha risa porque festejan aquí en Jalapa, que ganó ella, y en Tuxpan encuentran bolsas de pedazos de personas, Dios mío, ¿qué festejas? Pues la cárcel es dura y es fea y es maloliente, pero además si al director de la cárcel le dan instrucciones de que al preso político lo ponga en una zona de aislamiento, es terrible porque te ponen una sola, a mí me tenían una celda de 2.50 por 1.80, entonces por eso creemos que podríamos llegar hasta 3.500, no digo que 3.500, van a ser los liberados, porque nosotros solamente defendemos inocentes, absolutamente inocentes. Yo es muy buena pregunta, pero a mí me preguntaron ustedes, oye, ¿te interesa ser candidato a gobernador? Yo contesté. Jueves 7, todavía septiembre, un septiembre que inicia interesante en México, que se va a poner mejor a medida que, pues a medida que se acerque el grito de independencia, muchos gritos han empezado en septiembre y no necesariamente pidiendo independencia. Hoy vamos a hablar también, de repente de gritos vamos a platicar, de repente de reclamos, de llamados, de llamados sociales, y alguien que ha encabezado un proyecto que está realmente gritándole a la sociedad, a México y al mundo, una serie de injusticias que están sucediendo, está con nosotros, oye, José Manuel de Río. Perdóname la presentación, pero por ahí pudiera ser, estás llamando mucho a la atención sobre una situación impresionantemente cruda. Pero mira, para los que nos hacen el favor de ver y escuchar, yo diría que qué mejor ejemplo el tuyo, que has sido periodista todo el tiempo y que has visto los reclamos de la sociedad. Por eso cuando yo salgo de la cárcel, donde estuve, ilegalmente e inconstitucionalmente detenido por órdenes del gobierno de Veracruz, pues es obvio que la pregunta natural que me hacen los periodistas es, ¿qué te duele más de Pacho Viejo? Y les contesto, pues que se queden inocentes aquí, porque los seis meses que pasé en la cárcel fueron muy duros. Así es que desde ahí me propuse, junto con el doctor Tomás Arreaza y con Dante Delgado y yo, en transformar el movimiento por la justicia que creó Dante Delgado cuando estuve yo en la cárcel, lo cambié completamente y tomé la decisión de tomar la causa de la justicia. Porque pensé que si yo tomaba la causa de la justicia, podía ayudar a gente inocente que estaba en Pacho Viejo. Solamente mi universo en ese momento era Pacho Viejo. Pero luego con Tomás Arreaza y Tomás Mundo Arreaza y yo, desde San Diego nos trajimos el proyecto Inocencia, que nació en una universidad israelita, por cierto, y nos lo trajimos a México y empezamos a construirlo, y empezamos a ir a las cárceles a ver expedientes de personas que calculábamos nosotros que eran inocentes. Más aparte, los que yo conocí en Pacho Viejo, nos empezó, nos permitió más que nada saber a quiénes podíamos tocar, a quiénes teníamos que ayudar y cómo teníamos que defenderlos. Así es que es una gran satisfacción entregarle a un inocente, a su madre, a la esposa, a los padres, a los amigos, y esa satisfacción no me la quita nadie en la vida. Yo estoy hoy, el jueves aquí, porque ayer me hablaron de Papantla, al líder de los voladores y danzantes de Papantla, se le metió gente a su casa. En una de esas, él agarró un palo y a uno que estaba dentro de su casa, atentando contra su familia, le pegó un palazo, vino la policía, se los llevó a la cárcel, pero también a mi amigo, que mi amigo, como lo dice el artículo 16 de la Constitución, el domicilio es inviolable, nadie lo puede violar, salvo que haya una orden de un juez federal. Bueno, pues se lo llevaron a mi amigo también porque estaba defendiendo la inviolabilidad de su domicilio, porque estaba defendiendo a su familia. Y entonces lo que hicimos fue actuar rápidamente, afortunadamente hablamos con el fiscal, presentamos las pruebas de quién se trataba. Había una cámara de seguridad afuera de la casa de nuestro amigo, llevamos el video y el fiscal dijo, este muchacho ya tiene que ir, no tiene por qué estar aquí. Y afortunadamente nos lo entregaron ayer a las 7 de la noche, desde la 1 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero eso porque te hablaron, porque es tu amigo. No, pero además porque estoy en el proyecto Inocencia y además, la verdad es que nunca debieron de haberlo tenido ni un segundo, al contrario, lo debieron de haber agarrado y hubieran sobrado la espalda y decir... Casi, casi felicitado. Miren, por eso hoy es muy importante para Escorpio Digital esta entrevista, porque creo que usted se debe enterar que existe la posibilidad de que alguien apoye en estas circunstancias que son lamentablemente mucho, muy frecuentes, y con todo el país, pero en Veracruz, vaya que será. Pues, economista, académico, dos veces diputado federal, ¿todavía en el Senado? Todavía en el Senado, soy el secretario de la Junta de Coordinación Política con el tema de ayer de mi amigo, ayer tuvimos Junta de Coordinación Política, le dije al presidente del Senado, le dije, oye, necesito ir a ver a mi amigo, mañana necesito faltar, voy a pedir permiso este día y mañana, y ahí me lo descuentas, le dije, no, no hay problema, metí mi incidencia a recursos humanos, pero sí tenía que liberar a una persona que siendo inocente, pues se la llevan a... estuvo más de 16 horas ahí en la barrandilla, digamos. Y a lo mejor va a estar otra vez como tú seis meses, y hasta que alguien se acuerde, pues, en ese sentido, te transformó la vida. Me transformó la vida. Pero además te veo contento. Bueno, feliz. Porque, bueno, como funcionario público muchos años, después de tus estudios, de tu doctorado, en diversas dependencias, en diversos poderes, incluso. En los tres poderes. Conoces de gobierno. Muy bien. Conoces de actuación de gobernantes en el Senado, pues imagínense usted, con puros... Todos se sienten presidenciables en el Senado. Todos. Todos son los políticos, quizás, y las políticos más importantes del país. Traes un entorno en donde me da la impresión de que tienes una preparación muy importante y decides enfocarla en beneficio de la gente agredida. Hay que defender al ciudadano inocente. No es una cruzada política. No, 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 no. Hay que defender al ciudadano inocente por una razón. Las cárceles en Veracruz, particularmente, están llenas de inocentes, de indígenas y de jóvenes. Entonces, hacer ese trabajo, la verdad es que me ha vuelto un activista que nunca me lo hubiera yo propuesto, pero un activismo que me da mucha satisfacción porque cuando yo estuve en la cárcel, muchos marcharon por mí. Hubo marchas en la Ciudad de México, en Papantla, en Veracruz, en Jalapa. En todo el país hablaban por un servidor y pedían que me dieran mi libertad. Y eso a mí me tiene muy comprometido. La cruzada política ya la viví. Ya fui dos veces diputado federal, ya fui alcalde, ya fui presidente dos veces del Consejo Nacional y de la famosísima Convención Democrática. He sido secretario de la Cámara de Diputados, he sido secretario en el Senado de la República, he sido secretario del Instituto Politécnico Nacional. He tenido, de verdad, cargos muy agradables. He escrito siete libros. Economía, por supuesto. Soy contento con la vida porque me permite nuevamente respirar el aire puro de Jalapa. Me encanta el aire de la libertad. Y haces Mancuerna, además de Dante, que conoce el tema y que también, de alguna forma, vivió la experiencia terrible de la prisión un tiempo, con Tomás Bondo, muy dedicado, uno de los hombres más importantes en este sentido también. Muy dedicado, dedicamos mucho tiempo. Yo solo lo voy a decir para ti, que nadie lo oiga. Yo ya estoy pensando dejar el cargo del Senado para dedicarle más tiempo a esto porque me puse como meta un año. Ya pasó el año en junio y ya llevábamos un buen número de personas privadas de la libertad que habíamos recuperado para la libertad. Pero luego se me alargó el tiempo por otros procesos. Los procesos en los juzgados de distrito y en los tribunales colegiados son muy largos. Entonces dije, bueno, hasta diciembre del 2023. Y yo pretendo entregar mi responsabilidad a otros jóvenes que ya se han incorporado, como el licenciado Jaime Telles. ¿Cuál es tu responsabilidad? Mi responsabilidad, pues, coordinar todo el proyecto Inocencia. Esa es mi responsabilidad. Por cierto, vamos a firmar convenios el 14 de septiembre con diferentes organizaciones para que ya las de Tuxpan se encarguen de los suyos ahí en Tuxpan. Las de Coatzá se encarguen en Coatzá de los suyos. Las de Córdoba, en Córdoba. Y los de Zongolica, en Zongolica. Y un poco ir desconcentrando eso, porque ahorita tenemos 136 procesos. De esos, yo creo que de aquí a diciembre tendremos afuera, si Dios quiere, unos 82, 83, más o menos, de aquí a diciembre. Con la nueva contradicción de tesis que une el Tribunal Colegiado Regional en Hidalgo, se nos da la posibilidad de sacar a más. Entonces, por eso creemos que podríamos llegar hasta 3.500. No digo que 3.500 van a ser los liberados, porque nosotros solamente defendemos inocentes, absolutamente inocentes. No tiene cualquiera que esté cargado de algún señalamiento o tengan dos procesos, no los defendemos. Solamente defendemos a quien tenga un proceso, esté señalado de inocente y haya pruebas de que es inocente y que lo tienen en la cárcel. Algunos me dicen, ¿cómo? Sí, acabamos de sacar a un muchacho que tenía 16 años y se empachó viejo. Y que era absolutamente inocente, ¿no? Y ahora, gracias a Dios, está con su familia. Y a esta carga se suma la cárcel política, la prisión política, que además creo que fue tu caso. En mi caso es peor, porque la cárcel es dura y es fea y es maloliente, pero además si al director de la cárcel le dan instrucciones de que al preso político lo ponga en una zona de aislamiento, es terrible, porque te ponen una sola. A mí me tenía una celda de 2.50 por 1.80 y la puerta era de metal, no veía yo nada y tenía dos horas de patio. Entonces, es muy duro. Yo lo vencí leyendo, y por cierto comento, me da mucho gusto decirlo, aprendí a rezar. Aprendí el Padre Nuestro, el Ave María, el Salve. Aprendí también al Señor de la Misericordia. Aprendí la oración al alma de Cristo. Aprendí el Vía Cruz. Aprendí muchísimo, soy experto en los dos profetas mayores, de los siete que hay, de Ezequiel y de Daniel, ahí lo aprendí. Escribí 1.200 hojas, un libro que estoy haciendo a mi hija, que se llama Cartas a María. Y ahora ya me dio por escribir también un poquito cosas de cárcel, de cosas que oí, aprendí, que me dijeron, que hoy los familiares me traen recados, y entonces quiero hacer un libro sobre eso también. Voy a llevar el tema ahora al verdadero enemigo. El verdadero enemigo a lo mejor no es el juez, no es el Ministerio Público, es el gobierno. Bueno, pues sí. Es el gobierno el que permite que estas cosas sucedan y además las que provoca de repente. Cuando el gobierno toma la decisión de meter un inocente en la cárcel, está rompiendo con todo el orden constitucional. Pero hay una cosa. Un inocente en la cárcel se va a defender. Y la justicia va a tardar, pero va a llegar. Pero ese gobernante que abusó de su poder para llevar inocentes a la cárcel, seguro va a tener justicia divina. Algunos me preguntan, no, no, justicia terrenal. No, 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 no. No se puede abrigar en la cárcel venganza, pero justicia divina sí. Miren, le voy a platicar. Acuérdese usted del doctor Javier Duarte. Fue duro. Acuérdese usted de Miguel Ángel Jones. Fue muy duro. Los dos han tenido gente en la cárcel. Uno de ellos dos está en la cárcel y el otro ya le advirtió el presidente de que hay investigaciones en contra de Miguel Ángel Jones. Sobre el actual gobernador, yo he oído muchas cosas y yo no le tengo ni rencor, ni coraje, ni nada. Porque él sabe muy bien que el pleito no era conmigo. El pleito era para descarrilar dos proyectos políticos. Y le pareció que yo era una buena presa para poder negociar esos proyectos políticos. Y le falló porque me supe defender, tuve el apoyo de buenos abogados y tuve la solidaridad de la sociedad. Así es que cuando el gobernante se equivoca y en lugar de darnos seguridad y darnos desarrollo, que es lo que lo obliga la Constitución, nos da cárcel, entonces la sociedad se vuelve contra ellos. ¿Pero la mitad de los presos pudieran estar en esas condiciones en el caso de Veracruz? ¿En el caso de Veracruz? ¿Según datos tomados del mundo, por ejemplo? Casi la mitad. Tenemos 7.600 reos en Veracruz. Calculamos que 3.600 serán... 3.500 podrían salir. Hasta 3.500 podrían salir. ¿Y lo único que les ha faltado es un proceso adecuado? ¿Es un abogado? Abogado, abogado, porque los abogados cuestan, los abogados de oficio muchos se venden y hay abogados que de plan no quieren llevar el caso porque las cárceles, como les decía yo hace un rato, están llenas de jóvenes, están llenas de pobres y están llenas de indígenas. Sí, gente que llega y no tiene ni idea, ni idea de por qué lo tuvieron ni qué debe hacer. Bueno, yo me encontré casos de personas que les decía yo, oye, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Tres años? ¿Metiste el amparo en directo? No, no. Cuando yo revisaba su expediente, veía que el defensor de oficio había metido un amparo muy mal hecho y claro que lo perdía, ¿no? ¿Y qué los demás no se dan cuenta? No se dan cuenta porque el reo está firme en blanco con tal de tener una esperanza de salir. Es tan importante el caso de los abogados que hay, el tema de los cafetaleros que están en Córdoba, en La Toma, en Amatlán, son siete acusados de lo mismo, que además son inocentes, cinco de ellos recuperan su libertad para seguir y a dos, entre ellas a Viridiana y a Bretón, a la exalcaldesa de Isgutlán, no, pero el abogado es el distinto. Es así de sencillo. El caso de nuestra amiga Viridiana es un caso extraordinariamente político. No hay pruebas, ella no incitó, ella no, pero sin embargo, como es un tema político, pues la atraparon. El caso del presidente municipal de Nautla, lo agarran porque le ponen el dedo, como se dice vulgarmente, y luego lo tienen que soltar porque los policías que traen una licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional para portar armas, son legítimas, ¿no?, y para cuidar al alcalde. Y hay muchísimos casos, la verdad. Yo espero que los últimos diez meses de gran poder que le quedan a ese poder ejecutivo, se controlen, se apacigüen. Después de ayer, ¿quién sabe? Bueno, lo de ayer, lo de ayer me da mucha risa porque festejan aquí en Jalapa, que ganó ella, y en Tuxpan encuentran bolsas de pedazos de personas, Dios mío, ¿qué festejas? Sí, 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 sí. ¿No? Está bien. Muy bien, bueno, pues tengo que cerrar con una pregunta obligada. Hace todavía un mes decías en alguna entrevista que sí te interesaba la posibilidad de ser candidato a gobernador. Yo, es muy buena pregunta, pero a mí me preguntaron ustedes, oye, ¿te interesa ser candidato a gobernador? Yo contesté, si hasta los de afuera, que no son de Veracruz, quieren, unos interpretaron del río también quieren. La verdad, no son los tiempos, todavía no lo he platicado con mi familia, tengo que platicarlo con ellos necesariamente, y tengo que ver, además, si hay condiciones para ir, si hay condiciones para ir, pues entonces tendríamos que platicarlo contigo y con todos los que nos hacen el favor de ver y escuchar, y ya veríamos si se puede construir una candidatura que le sirva a la sociedad, que no abuse de su buena fe. Mi chamba en ese momento es el proyecto Inocencia, es ayudar al ciudadano, sin cobrarle ni un solo. ¿Cómo accede uno a apoyo? Bueno, nosotros tenemos, los recibimos a través de mis redes, y a través de ex, que ahora, lo del viejo Twitter, está el del río Virgen 1, ahí recibo todo yo, ahí porque lo reviso a cada instante y entonces empiezo a distribuir trabajo. Así es. Muy bien, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, la verdad, muchísimas gracias, además que agradable estudio, ¿eh? Ahí va, ¿no? Ahí va, precioso, y les ve muy bien ustedes. Y ustedes van a crecer porque, pues hay que decirlo, en tu caso tú eres periodista de muchos años y eres una gente seria, y pues hay que meterle con todo para seguir trabajando y para seguir enfrentando a la vida. Así es que a mí me da mucho gusto haber venido a este estudio. Hombre, y concentrando de lo que se maneja en el día, que es inmensa la cantidad de información que se maneja, pues concentrando primero la de veras, de esa, pues la importante, y luego, pues la que sirve. Y esta entrevista, sin duda, nos ha servido mucho. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Aprovechen, por favor, todos los que puedan, recomendar a alguien que sea inocente para sacarlo de la cárcel. No saben lo que es la cárcel. Yo la viví seis meses, es lo más duro que he vivido, en mis 69 años de edad. Es terrible. Muchas gracias. A la orden. Gracias. A la orden. Gracias por ver el video.